Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Aló. Aló, aló, aló. ¿Con quién hablo? ¿Con quién crees, pendejo? ¿Qué hiciste con mi mamá? Cálmate, pues, mijo, que ya estás con su marido. Ella no quiere estar con vos. Dejala en paz. ¿Dónde está? Cerra el hocico y poneme mucho cuidado. Tío, escúchame bien. Vos le haces algo a mi mamá y te juro por lo más sagrado que yo mismo te mato. ¿Vos crees que está en condiciones de amenazarme? Tío, soltala. ¿Dónde está? Oíme muy bien. Que te quede claro, Charlie. Que donde llegues a ir donde la policía yo jodo a Ligia por muy duro que me dé. Vos me conoces. Vos sabes la clase de p*** que yo soy. Así que pilas, hermano. Vémonos, calmémonos y solucionemos esto a Lugia. Decime dónde está y déjame yo hablo con ella. Vos te llegas a aparecer por acá y yo mismo te disparo. Ey, tío, tío, tío. Calmémonos, calmémonos. Yo sé que vos sos el esposo y tenés todo el derecho de estar con ella, pero yo simplemente quiero verla. Déjame que Erick y yo nos despidamos de ella, nada más. No confío en vos ni en nadie. Vos lo que querés es enredarme para quedarme aquí con la tomba. Tío, ¿cómo se te ocurre? Vos sos de la familia. Decime dónde está. Déjame hablar con ella, nada más. Olvídate de nosotros, Charlie. Tío, tío, espérate. ¿Qué vas a hacer? La la va a llevar bien lejos, mía. Tío, tío, tío. Aló, aló. Tío, tío, tío. ¿Cómo así? ¿Vos no estás pues con ella? Venite ya para Excelsior. Sí, sí, sí. Ya, ya, ven para allá. Y bien, vamos a conocernos un poco mejor. ¿Quién quisiera compartirnos algo de su vida? Están bien participativos. Bueno, Vanessa, que está que se habla. No, yo no quiero decir nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me quitaron la custodia legal de mi hija. Ayer, ayer me dijeron. Bueno, quitaron no es la palabra correcta. La frase sería... Perdí la custodia legal de mi hija porque soy un imbécil, soy un idiota. No, 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 no. Pao. Suave, no te es tan duro. Ya sabes cómo funciona esto acá. Yo sé. Y lo sé porque es que esta no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Muchísimas veces he tenido que estar aquí sentada lidiando con mis demonios. ¿Y saben qué? Voy perdiendo. Pero empecé, como muchos de ustedes, tomando mucho trago. Un día empezó a parecerme poquito, entonces seguí con la marihuana y de ahí subía drogas un poco más duras. Me gradué con las pastillas y con honores. Me tomaba todo lo que se me atravesara. ¿Qué más les digo? Tengo una niña adivina. Preciosa, Sofi. Tiene cinco años y los ojos más bonitos que ustedes se puedan llegar a imaginar. Pero no, ni siquiera, ni siquiera por ella he podido mantenerme limpia. Yo creo que de pronto no, no merezco ser feliz al lado de mi niña. Pero ella sí. Esa culicada se merece de una mamá que la lleve la manito al parque. Que la levante por la mañana con un beso, con un desayuno y la lleve a la escuela. Que no sea ella la que tenga que ir a ver si su mamá está bien. Ella sí se lo merece. Y es por ella que va a salir de casa. Ey, ¿qué hubo, parce? ¿Vos qué, hombre? Hay un man de boletería ahí esperándotea de rato. Ahora no, mijo. Ahora no. Sí, pero ¿cómo que no? Y tenía dancita y es que para la devolución de un billete, o me... ¿Oíste? Es que no va a haber concierto, ¿o qué? Ya te dije que ahora no. ¿No entendés o qué? Pues, ¿sabes qué? Habla con ese man. Decirle lo que quieras y... Y no, concierto por ahora no va a haber. Pero no le digas a nadie. Bueno, ¿y qué? ¿Qué le digo al hombre? Nada, que devuelva el billete y ya. Ah, pues, por lo menos no era mucho mía. ¿Cómo así? Pues, imagínate que mamá me estuvo comentando, parce, que la preventa es suave, suave, re suave. O sea, que, pues, para devolver no hay mucho tampoco, hermano. ¿Tami ya llegó? Nada. Déjame solo. Todo bien. ¿Policía nacional? ¿Policía nacional? Gracias. Ey, pecesita. ¿De qué estás llorando? Vení. ¿Qué pasó? Vení, vení. Acompáñame a Carlos, ¿eh? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, qué pasó? ¿Qué haces acá? Pues, porque ayer no terminamos muy bien. Y me tenías muy preocupado. No sé qué pasa. ¿Te viste con Charlie al fin? ¿O...? ¿Qué pasó con Charlie? Me acosté con él. No. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Libertad está en juego, Juancho. ¿Y lograste lo que querías entonces? No, no del todo. O sea, que te vas a volver a acostar con él otra vez. No me hables así, Juancho, no me hables así. A ver, esa es tu gran estrategia, es tu gran juego. ¿Por eso no me puedes ni contestar las llamadas? ¿No me puedes mirar en este momento por eso? ¿Ah? ¿O es que te gustó estar con él? Eso es lo que pasa, ¿cierto? ¿Te movió el piso otra vez? ¿Ah? Juancho, si estás creyendo eso, no tenés ni idea de quién soy. No tengo ni la más mínima idea de quién sos. Porque la Jamie que conocí nunca hubiera caído tan bajo como vos acabas de caer. ¿O estoy diciendo mentiras? Déjame en paz. ¿Alguien tiene que decirte las cosas como son? No, es que yo sé cómo son, no te confundas. No te confundas. Yo he tenido que atravesar mucho para llegar hasta acá. Y estoy muy cerca de saber dónde está Manil. Y esa información la voy a conseguir como sea, Juancho. Y ni vos ni nadie tienen derecho a juzgarme. No me jodas. Vení, 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 vení. Perdóname. Perdóname. No, déjame en paz. Perdóname, Juan. Perdóname, Juan. Ah. Charlie. Ey. Eddy. ¿Cómo así? Que manín tiene a mi mamá. Tenemos que llamar a la policía. Ey, cálmate. Si llamamos a la policía, la mata. ¿Y vos estabas con ella cuando la cogieron? No, cuando yo llegué ya se la habían llevado. No estaba ahí. Pura mentira. Además que ni siquiera estaba cerca del apartamento cuando hablamos de un celular. Estaba llegando. Pero tengo cosas que hacer. ¿Qué crees que haga? Claro, siempre tienes cosas que hacer porque primero sos vos, segundo sos vos, tercero sos vos. Esto no es culpa mía, Erick. Yo fui el primero que le dije a mi mamá que se fuera ayer y no le dio la gana. ¿Entonces qué? ¿Vos le dijiste a Manín dónde estamos viviendo? No se te ocurre. ¿Vos crees que soy imbécil o qué? Tenemos que pensar qué vamos a hacer para ayudar a mi mamá. Pues no sé. No sé qué vamos a hacer, Erick. Manín tiene a mi mamá y eso es grave. Charlie, si vos sabés dónde está Manín tenemos que decir a la policía. ¿Vos no escuchaste lo que te dije o qué? No creo que le vaya a hacer nada a mi mamá, no. ¿Cómo se nota que no conoces a Manín? Si nos vamos en contra de Manín es capaz de matar a mi mamá, de matarte a vos, incluso a mí, si le da la gana. Pues yo no me voy a quedar aquí con las duraciones, hermano. ¿Qué vas a hacer, Erick? Erick. Fírmale. Tengo más información acerca de la pareja de la DEA. Conta. Pero no le va a gustar. ¿Por? Porque hay alguien más que tiene que ver con este par. Sobre todo con la gente Andrade. ¿Por qué decís que no me va a gustar? Firma, pues... Es mejor que usted mismo se dé cuenta. Siga habiendo firma. ¿Y esto? ¿La qué es? Najera me contó que esa mujer estuvo toda la noche en ese lugar. Y pues que al parecer es el nuevo apartamento que tiene su sobrino Charlie. ¿Qué hace esta vieja con mi sobrino? Pues firma. ¿Qué va a hacer una p*** de la DEA sacándole información a alguien que lo conoce? Pues es para joderle a usted, a nosotros, a la organización. No puedo creer que sea Charlie el que me esté traicionando. ¿Usted se acuerda que Charlie le contó que había un zapo allá en el Ezeizor? Nunca nos lo entregó. ¿O me estás diciendo que Charlie es el soplón de la DEA? No firma. A lo mejor querían sacar la información y él nunca la entregó. Ya nos hubieran caído. Charlie no puede ser tan imbécil después de todo lo que he hecho por él en la vida ha traicionado a mí. A Té, a Pitillo y a Karina. Ahí está firma. Hola. Hola. Está muy lindo tu dibujo. ¿Me puedo sentar acá? ¿Sabes qué, peladita? Hórrese su lástima conmigo. ¿Por qué no se va de aquí, mejor? Bueno, yo me voy, pero... Pero yo la verdad no te tengo lástima. Con lo que dijiste allá afuera, me di cuenta que... que mi historia es una bobada al lado de la tucha. Ey, Luz Clarita. ¿Sabes qué? Muy quejetas. Ay, pues sí. Me di cuenta que... que me quejo mucho con mis papás. Y hasta ahora estaba dando cuenta de eso. Supongo que... que te diste cuenta que en el mundo hay millones de historias, pero es que la tuya, que solamente aquí hay... ¿Cuántas? ¿Ochenta? ¿Historias? Como la mía. Sí. me di cuenta que... que la vida es muy dura. Y que hay gente que de verdad tiene problemas y... y que no hacen lo que... lo que yo hago, que es quejarme, sino todo lo contrario. Buscan... no sé, una solución, algo para estar bien. ¿Vos...? ¿Vos escuchaste bien lo que yo dije? ¿Vos escuchaste bien lo que yo dije? Es un desastre. Sí, pero... pero estás luchando por eso. Y eso es lo bonito que... que tu hija cuando se dé cuenta te va a querer muchísimo más. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque eso es lo que yo siento con mis papás. Que mi papá y mi mamá me trajeron aquí... por mi bien, aunque yo no quisiera, lo hicieron por mi bien. Y ellos saben que yo no soy una buena hija, que yo soy respetuosa, que soy grosera, que soy rebelde... Bueno, ya. Bonita, ya. ¿De qué quedamos en el círculo? Dejemos de darnos duro nosotras que para eso está el resto del mundo, ¿o qué? A ver, abre esas papas y dejemos esas para más tarde. bien, le muestro. ¿Cómo está dibujando? A ver. ¿Qué más tienes? Hola, soy Eric. Deja tu mensaje después del tono. Aquí llega. Niño. Entonces. nada. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con el pesco, oye, hermano? Hermano, es muy raro que no me conteste. ¿Qué vaina, hermano? Yo tengo que arrancar ya, no lo puedo esperar. ¿Qué vaina, hombre? Vale, todo bien. Lastimán, hombre. ¿Entonces qué, mi amor? ¿Sí me trajiste la gorra? Ah, mis amores, abro el negocio y ya se las doy. ¡Epa! Las venitas, las estrellas, mío. ¿Qué más? Parce, necesito un favor tuyo urgente. ¿Qué fue? Necesito contactar a Manino. Ay, mío, pero ¿qué? ¿Me veo cara de libro en Manino o qué? Mano, yo sé quién está con una gente que respalde, que sabe dónde está él. Es infeliz, se llevó mi mamá y se la llevó la brava. Ay, parce, pues yo puedo regar la ola, sí, pero de ahí a que alguien se ponga a desapo decir que trabaja con Manino, creo. Parce, tengo que encontrarlo como sea. Si él se desaparece, yo estoy seguro que no vuelvo a ir a mi mamá. Ay, parce, ¿sabes qué? Yo tengo un contacto que trabajó con una banda que cuidaba a Manino. De pronto podemos llamarlo, pero es que asomar las narices por allá es bien peligroso. No importa lo que tengamos que ver. María, mi mamá, ¿está en el riesgo? Listo, tiene miedo de acá. Vamos a llamar a este man. Piti, yo necesito que consigas las dos motos engalladas y tuneadas y un mago con su fierro. Ya se le da alifero en la mano izquierda. Claro, mijo. Ah, ya está, Viní. Por eso nos tomamos que hay que quebrar. Usted me carina. Listo firma, ¿qué hay que hacer? Ponete al frente, yo me quedo con Pitillo. Viní, patrón. Esta embriera es la misma que trajimos con su sobrino cuando lo jalamos para acá. ¿Cómo así? ¿Estás seguro? Pero que sí, patrón, segurísimo. Es más, la embrieta esta trabaja con su sobrino en la chusose que él tiene en el estudio. Se los tuvimos en la nariz y no fuimos capaces de peloquearlos firma. Cántemela, que yo le pongo la nota. ¿Qué me quieres decir? ¿Que mate a mi sobrino o qué? ¿Eso es lo que me quieres decir, Lucio? No, señor. Los aentes mueren hoy mismo todos. Listo firma. Más de que acá. Lucio. Señor. Al piso de Charlie también. La ofensa esa no se puede hacer pasar y menos si viene de la familia. Listo, señor. Camina, pues. ¿Qué va, Charlie? ¿Por qué estás tomando tan temprano? Tengo muchos problemas. ¿Y algo en lo que ya te pueda ayudar? ¿Por qué me dijiste mentiras sobre la boletería? ¿Que tuviste problemas con las devoluciones? No. No tuve problemas porque precisamente no se vendió nada. Ay, Charlie. Bueno, no te avisé en su momento porque pensé que esto iba a repuntar. ¿Qué? Igual no importa. Tengo tantos problemas en este momento que eso es lo de menos. Mi vida es oficialmente una... ¿Qué pasó? A ver, contame. Manín se llevó a mi mamá. Dios mío, por favor, acuérdate de nosotros, cuida a mis hijos. Qué pena pedirte esto, pero por favor, llévate a Manín, llévatelo, está muy loco. No se puede hablar con él. Vengo a darte las últimas noticias de tu hijo Charlie. ¿Qué pasó con él? Charlie es un vendido. ¿Por qué decís eso? Ese es un sapo que está colaborando con la DEA. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo inventaste semejante cosa? ¿Cómo inventar, Lee? Yo le hice seguimiento a los agentes que me quieren agarrar y ahí lo vi en fotos con uno de ellos. No, pero seguramente están con él porque saben que es familiar tuyo o algo así y se le están acercando. No, Lee, ese es un perro traicionero. Ahora entiendo por qué no vino, por qué no me dio la cara. Él no sería capaz de hacerte nada, Manín. Él te quiere mucho. Lo mismo creía yo. Entonces, desgraciado, yo pensé que me resaltaba y no me respetaba un... se me volvió al hombre que le dio de comer y lo crió cuando se quedó sin su papá. ¿Estás muy loco, Manín? Si Charly te quisiera entregar, ya lo había hecho. Por favor, si sabe perfectamente dónde estás. Él estuvo qué días acá. Qué va, hombre, ya no sé, porque sabe que te tengo y si se va, sapo, sabe que te mato, Lidia. Pues ya hablaste con él. ¿Para qué? ¿Para qué va a hablar con él? ¿Qué va a hablar con él? Para que te des cuenta en el error que estás. Yo no voy a hablar con él, sapo, doble. No va a haber que me sigan usando el oído punta mentiras. Charly no es así, él no es mentiroso. no lo conoce, Lidia. No tiene ni idea quién es Charly. Charly ha hecho cosas de las que te aterrarías más de lo que está ahora. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Decime. ¿Sabes qué? Lo mejor es que te quede claro que a Charly no le importa si no es él mismo. por eso a lo mejor se tiene que morir. No te metas con mis hijos, Manny. No vas a tocar a Charly. Si quieres, mátame a mí, mátame a mí, mátame a mí, mátame a mí. A ver, dale, mátame a mí, que la culpa es mía por haberme metido con vos. No me tentes, Lidia. Porque hay cosas que así, mami, con locura tiene que quitarte el camino para poder seguir adelante. Yo soy la que merezco morirme. Haceme lo mismo que le hiciste a Alcides, a ver si tenés la... a celo. A ver. A ver. Mátame a mí. Mátame. Estaba tratando y tratando de ubicarla hasta que la encontró. ¿Cómo? Eso es lo que no sé. No sé si me siguió a mí, si siguió algo de Eric, pero el punto es que la tiene y la tiene en contra de su voluntad. Charlie, vos sabes dónde está Mánina. ¿Verdad? No sé. Vos me dijiste que sigue en esa hacienda donde nos retuvo. No sé. Llama a la policía, hace lo posible para que la rescate. Llamo a la policía, la mata. Nadie puede saber de esto. Absolutamente nadie. a mí la cabeza hasta que me estalla. Espérate, ya vengo. ¿A dónde vas? Voy a traerte algo para ese dolor de cabeza. Bueno, bueno, queridos, Alexa, regalame ahí un espacicito. Gracias. Yo sé que la jornada ha estado dura, pero les agradezco a todos la disposición. Yo tengo fe en este grupo. Yo creo que conmigo van a tener muy buenos resultados. Es que casi que recuerdo mi primer día. Yo me veo hoy sentado. Y para no dar más largas, vamos a recibir a nuestro nuevo integrante. Espérenme ahí. ¿Entonces ahorita me vas a enseñar a pintar? Sí, de una. Sí. Ahorita ya vamos a hablar de esto. Vale. Vamos a darle una calurosa bienvenida a nuestro nuevo miembro que se va a presentar por sí mismo. Nos va a contar un poquito, pues, de su vida. Seguite acá. Muchas gracias, hombre, Henry. Henry. Esa vaina, Henry. ¿Entonces qué, moachos, bien o no? Bueno, pues, ¿qué les puedo contar de mí? Me llamo Rodrigo Fajardo. Me pueden decir ruco de cariño. Pues, nada. No estaré aquí por ser un santo, ¿cierto? Entonces, ¿vas a esto, Ñingo? Pues, tengo la ficha. La ficha es un hombre de manía, mi hermano le puede tirar el dato al patrón. ¿Cómo me llama la ficha? Se llama Pitillo y es parche mío en la jugada. También es uno de los que he criado un cucho. ¿Cuánto cobras, pues, por la llama? Ay, a Pito. 100 lucas. Oigan, a este esquijo del gran patrón y con esas chichiguas. Ay, no, entonces nos vamos a otro lado a buscar información. Caminen, pues. 150, no hay más. ¿Cuál es el mensaje, pues? Fíjale a Manín que su hijo Erick quiere hablar con él. Me comparte este número. Él decía, mi cucha, que en casa de Herrero cuchillo de palo, ¿no? Ay, Dios mío, pues, ¿qué les puedo decir, hombre? Yo, yo estoy aquí en Hermanitos de Luz porque... No, parce, decir esto en voz alta no es duro, a lo bien. No hay problema, Rodrigo, tranquilo. La idea es que aquí todos nos sintamos en confianza, nos tomemos el tiempo para ir contando las cosas poco a poco, ¿cierto, muchachos? Sí. Así que ya, sentíte en completa confianza, pues. Oye, parcero, ¿todo bien? Dale. Venga, muchachos, vea, yo... yo consideraba que las drogas eran cosas pasajeras, ¿se me entienden? Que uno las manejaba, que uno solamente hacía eso pues con los parceros en la casa, parchado, para relajarse. Pero una vez saliendo de una disco y en farro me cogieron los tomos con unas pepas. ¿Usted no se imagina la cara de mi mamá? Casi me le clavé a mi familia, parceritos. Nada, eso fue muy duro. carita de ángel, entonces, ¿te metieron aquí a las malas? No, mamacita, la chimba de Lola, las malas. A mí nadie me obliga a hacer nada. Si yo vine aquí fue porque quise, porque quiero cambiar, quiero estar chimba. ¿Dónde vas? Voy al baño, qué pena. Pues nada, machos, yo, ¿yo qué? Yo empecé con el galoche, probé mi primer baretico de los 14, seguí con el chorro, periquito para nivelarme, me empezaron a gustar las pepitas, los tripsitos. ¿Tiene? ¿Tiene, tómate esto? ¿No lo estábamos? ¿Tiene? Ve, quédate conmigo, quédate conmigo que vos sos la única que me das paz. ¿Pensaste bien lo que te dije, Charlie? Llama a la policía, avisa a dónde está Manín. Charlie, por favor, es tu ma... Aló, rata traidora. Pásame a mi mamá, tu mamá no la vas a volver a ver nunca. ¿Qué le hiciste? Pregúntate más bien que te voy a hacer a vos por ponerte desapo con la DEA. ¿Eh? ¿Vos de qué estabas hablando, tío? ¿Te enloqueciste o qué? Póneme cuidado que solo te llamé para una cosa. Ey, tío, tío, escúchame, yo no sé de qué estás... Yo sé esa gente cómo hace las cosas. Primero te investigan y luego quieren empapelarte antes de caerte. Decirle a tus amos que a mí no me agarran ni por el verraco. ¿Cuáles amos? ¿Vos de qué estabas hablando? Decirle a tu amiguita que se quede quieta, que yo me largo, pero antes por el camino me llevo al que se me atraviesa. Eso te incluye a vos, a tu mamá o a tu hermano o al que quiera venirme a joder la vida. Ey, tío, 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 escúchame, yo te juro por Dios que yo no tengo nada que ver con eso. Yo a vos nunca te he traicionado, te lo juro. Ancetelo y te devuelvo a tu mamá en un cajón. No digas eso, no digas eso. Ponete dos y con y esta familia se va a pagar. Tío, tío, escúchame. Tío, 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 aló, aló. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si te pones de estrellita te van a tragar vivo, papacito, así que pilas pues. Te digo una cosa, Tomá Jorge, sería muy chiste, mejor si me escucharas parcero, ¿eh? No estás escuchando lo que te estoy diciendo o qué. Perdón, mi guancho, es que estoy como distraído. ¿Qué es lo que te pasa, pez? Me acabas de quedar marco en el búho, no escuchas, ¿qué hubo? Es que no alcanza a llegar. ¿Sabes qué? Yo pensé que le ibas a meter la ficha a este concurso para cantar en el concierto, un concierto gratis, un concierto con un mensaje social, bacán. Tenía toda la intención. ¿Y te quedaste en la intención? Puro chorro de abuelo, ¿sí o no? ¿Intenciones pa' qué? ¿En este mundo pa' qué las intenciones? Y más en este medio, intenciones no, papito, actos. Tanto que le hablé al búho y le pedí otra oportunidad y... y nos la va a dar. Pero necesito compromiso. ¿De una? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces hoy, al final de la tarde, donde el búho, vale. A menos que haya algo que no te lo permita que sea más importante y decime de una vez. ¿Ves? ¿Qué hubo? ¿Sí o no? Decidite, hermano. Dale, de una. Allá voy a hacer. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, es un consejo y con mucho cariño. no te creas pues la chimbita porque ya pegaste una canción y ya. No, papá. Este medio está lleno a reventar de mediocres y faranduleritos, ¿vale? Así que a trabajar el triple. ¿Eh? Sí. Listo. Vale, ¿ves? Bueno. Sí. No me vas a decir qué te pasa, parce. Se te nota rayado y de pronto te puedo ayudar. No, nada, agarra ahí. Yo aguanto. Luego más tarde, ¿sí? Dale, pues. ¿Fijo? Fijo. Dios lo bendiga, pues, mi hijo. Ágale. Luchali, ¿qué fue lo que te dijo que te pusiste así? ¿Le hizo algo a tu mamá? Amenazó con desaparecer a toda la familia si le caía a la policía. Yo le dije a mi mamá que se fuera ayer y no me hizo caso. Esto no es culpa mía. ¿Y quién te está echando la culpa? Eric. Eric me está echando la culpa. ¿Y Eric sabe lo que está pasando entonces? Sí, él sabe. Él sabe. ¿Vos puedes creer que lo amenazó a su propio hijo? ¿Qué clase de porquería hace eso? Calmémonos, Charlie. A ver, independientemente de lo que te haya dicho, Manín, vos tenés que llamar a la policía, Charlie. Le dije que no, que si la llamo la mata, ¿no entiendes? ¿Qué? ¿Vos quién te asegura que no lo va a hacer o que ya lo hizo? ¿No me estás diciendo que está más loco que nunca? Sí, está loco, está loco, está diciendo que yo soy un soplón, que trabajo paladea, que pa' agarrarlo, yo no sé qué más. ¿Y por qué te dijo eso? No sé, no sé, está loco, la paranoia lo está jodiendo, diciéndome traicionero a mí, a mí, que he sido un perro fiel con él. Él es el traicionero por pensar eso de mí. Bueno, entonces deja de cubrirle la espalda, llama a la policía, decide dónde está esa hacienda, ¿no me dijiste que quedaba en el Peñol? Queda en el Peñol, kilómetro 21, se llama El Crisol. ¿Y cómo sabes que sigue ahí? Está ahí, él está ahí porque él ahí tiene una pista clandestina y yo estoy seguro que se quiere largar. Ve, hacerme un favor, conseguime más trago, ¿por qué? Donde es donde hay, en el estudio, ¿verdad? Ya te lo traigo. Criso, Criso, la hacienda se llama El Crisol, kilómetro 21, vía el Peñol. Estoy saliendo para allá, let's go, we're on, let's go. Dame otra vez las coordenadas, otra vez. El Crisol, kilómetro 21, vía el Peñol, apúrese, tiene una pista clandestina y se les va a volar. Ya tenemos agentes en la zona. También tiene la mamá de Charlie, tengan cuidado, por favor, amenazó con matarla si ustedes llegan. No se preocupe, que el Ligia la vamos a respetar. Excelente trabajo. No, felicíteme cuando tenga champón, me avisa. ¿En dónde está usted? En Excelsior, quisiera irme, pero Charlie está angustiado por lo de la mamá, si me voy va a sospechar. Ok, yo le aviso en dónde estaremos cuando tenga más amenity. Ok. Pérez, necesito refuerzos, cierre el perímetro. Cerrando el perímetro, está 40 minutos del objetivo. piso en papeles y detenga el cual que es sospechoso. Let's go, let's go. Ok, sir. Oye, mi hija, ¿cuándo es que le vamos a dar piso? Qué fresca, mija, primero lo primero. Nos bajamos a este parcito y luego cogemos el rizo, vea, hacemos moñona. Entonces, es verdad que le montamos pijamita de madre al Charlie Flo. Con unas ganas. Tenés la firma, parce, qué sangre fría. Así se pagan las tradiciones, metete eso en la cabeza. Ay, pero este es el sobrino, mi hijo. Es que va a llorar. Mándale flores entonces. Ahora usted me la va a montar, qué chimba. Pero eso me va a pesar con lo bueno que está ese tipo. Ah, es que está muy bueno. Entonces, sáquale pies a mi hija. Eche una miradita para estos lados. Ay, ahorita el ocio, ahorita. A vos te encanta hacerme esperar, ¿no? No la he encontrado. ¿Cómo que no la he encontrado? Esa botella estaba ahí encima. Claro que estaba ahí encima, pero no queda casi nada. Pensé que tenías otra por ahí guardada. Ese es el imbécil de Axel que siempre se toma mi trago. Bueno, no te preocupes, yo voy y te consigo otra. Quédate aquí, relajate, trabaja un poco que se te ayude a despejar la cabeza. No, espérate, espérate, vení, vení. Vamos para mi apartamento. No quiero estar más acá. Igual no puedo hacer nada, no puedo denunciar a Manín, no le puedo echar la policía y no quiero estar más acá. Quiero estar con vos. Vení. Hasta que por fin se vendió el caballo que tanto le ha gustado a este patrón. Le gustaba más a Ligia, era el favorito de ella. Vea que sacaron los sentimientos. Lo que necesito es plata. Permiso, patrón. Firma. Echa la vuelta. Ah, esa gente nada que sale. Pilas, pues, Lucio, no me vayes, hombre. Yo necesito que le despise a esa hembra y a Charly también, ya sabes. Ah, no me preocupe, firma, qué pena no hagas la vuelta, yo se las canto. Sin duda. Quiero saber cuándo Charly abandonó este mundo. ¿Qué querías, Petillo? Patrón, es que tengo un amigo que me dice que su hijo, Eric, se contactó con él. ¿Y qué? Ah, nada, pues, que su hijo quiera hablar con usted. Por ejemplo, Toningo me dio un número telefónico para que usted se comunique, patrón. Me los llevo a la mamá y todo el mundo quiere hablar conmigo. ¿Qué te reyes? Esa me el teléfono. Sí, señor. Aquí está el teléfono, patrón. Permiso, patrón. Estará que vamos a otro lado. ¿Por qué? Ah, es que no quiero seguir pensando en mi mamá, en Manín, en todo esto. Charly, pero lo que necesitas es dormir. Vos estás muy ansioso, muy agobiado. ¿Vos crees que yo voy a poder descansar con todo esto que está pasando? Pues, no es menos. Si ayudas hay para que puedas dormir. ¿Cómo así? Es que yo también sufro de lo mismo. Tengo unas pastillas maravillosas. ¿Vos no sabe lo que me ayudan cuando estoy en estado de ansiedad extrema? ¿Sabes qué? Hagamos una cosa. No te desvíes. Yo voy en un taxi, voy al apartamento, recojo esas pastillas y no las tengo, las compro en una droguería y te las llevo al apartamento, ¿sí? No, olvídate, olvídate. Yo te llevo, yo te llevo. Todo bien. Lo importante es que puedas dormir, mi amor. ¿Qué haría yo sin vos, princesa? Bueno, haceme caso, me pongo bravo. No. En la juega, amigo. Ágale, en la juega, por cero. Hace más, nos lo bajamos de un lado. Le maté a Lucio o a Karina, que qué pasa, que no llegan, que no avisan un hombre. Decirles que yo me tengo que largar de aquí, pero ya, que si coronaron la vuelta, hacele, pues. Ya está. ¿Aló, manín? Hijo, no sabes el gusto que me da oírte. Me alegra mucho que hayas querido acercarte. ¿Cómo está mi mamá? Tu mamá está muy bien, gracias. ¿Y vos? ¿Por ahí te vi en televisión? No vas a empezar con ese maldito teatro. ¿De qué estás hablando, Eric? La Charlie me contó que le dijiste que si hacíamos algo para recuperarla, que vos la matabas. ¿Yo qué hago, hijo? Si Charlie me está obligando a pensar así. Me está metiendo cosas en la cabeza que me obligan a hacer, cosas que yo no quiero, pero que me toca. Tienes que respetar nuestras decisiones. Nosotros no queremos nada con vos y no nos puedes obligar, tienes que respetar eso. Pero no me digas qué hacer. Por eso siempre peleamos vos y yo. Ya. No, no quiero pelear. Déjala que vuelva con nosotros. Si querés, nos vemos y hablamos, que es lo que has querido hace rato. A tu mamá le va a pasar la rabia y luego vamos a estar bien. Cuando eso suceda, vamos a volver a ser la familia que siempre hemos sido, Erick, pero lejos de aquí, mi hijo. ¿Lejos? ¿Dónde? No sé. En algún lugar donde puedas salir a la calle y tener una vida normal. Eso no va a suceder. de aquí ni en ningún lugar. Mi mamá no tiene por qué vivir eso. Erick, no te preocupes por eso, que nosotros vamos a empezar una nueva vida desde ceros. Pásamela. Quiero hablar con ella. No me negues eso, ¿sí? Listo, dame un minuto, yo te llamo de otra línea. ¡Métele, métele! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No! ¡No! Se llamaba Charlie. ¡Hue puta! Se bajaron una carina. ¡Esele, sele, sele, sele! ¡Esele! Ando en el mundo perdido en un sueño Siempre le hago caso a mi corazón Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso Tú escogiste este soñador Puedo ser una estrella, un cantante Lo más importante Que solo yo soy para ti Aunque hoy no hay tesoros que darte Lo más importante Es que eres la luz para mí Mi vida cambiaste Ya se volvió interesante Era lo que faltaba, era la vez importante La inspiración a una obra de arte No puedo dejar de mirarte Soy un loco que no para de soñar Y que quiere el mundo ponerte a viajar Lady, yo quiero amarte ¿Cómo porque lo mejor es bomberos? El silencio ¡Bien! ¡A Mana! ¡Bien! Y que ya está ¡*** y